Iguazú ¡Ya! 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 Hoy perdí total No sé dónde, cuándo y en dónde Estaba mi cuerpo Que no era en misiones Juego para mí, juego para vos Saber que Estoy pensando No me tiempo, no me empiezo a hacer Disfruto lo que tengo Juego para mí, juego para vos Saber que No estoy pensando No me empiezo a hacer Disfruto lo que tengo No 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 No